Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar un borrado general o restauración de fábrica en un iPhone 7? Bueno, para las personas que tengan esta gran máquina y quieran hacer algún tipo de mantenimiento recuerden que a pesar de que sea un equipo Apple también lo requieren ¿A qué me refiero? Hacer una limpieza, que de pronto el equipo lo tengan lento que se esté bloqueando porque puede pasar o en sí borrarlo de fábrica pues para eso el equipo Orientador Móvil va a dar alguna recomendación La primera es básica y fundamental es muy y muy importante que recuerden su Apple ID cada uno tiene su Apple correspondiente su ID correspondiente el cual deben de saber tanto el usuario o la contraseña si no la saben, recomendamos realizar el cambio de la contraseña para que no vaya a tener inconvenientes Lo segundo y también muy importante la batería que esté muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% Y tercero, recordarles que toda la información en su iPhone la perderían excepto lo que se encuentre en su Apple ID Recuerden que el Apple ID a pesar de que yo estoy manejando un equipo de 128 GB que tiene disponibles pero el Apple ID solo tiene 5 entonces recomendamos hacer algún tipo de copia de seguridad algo para que no tengan ningún inconveniente para esto que vamos a hacer muy fácil vamos a ingresar a la parte de configuración vamos a ir a la parte de general y en general vamos a buscar una función que dice por acá restablecer ahí tocamos y acá nos aparece un montón de funciones la que vamos a utilizar es esta la segunda pero les voy a explicar cada una de ellas la primera dice restablecer toda la configuración esto es el equivalente a restablecer el equipo sin borrar nada sin borrar ningún tipo de datos ni contactos ni nada la segunda dice borrar contenido y configuración que es la que vamos a hacer es la más agresiva y ahí pues ahí se borraría el equipo y también las configuraciones de FAN que el equipo queda como nuevo y la tercera restablecer la configuración de red a que me refiero de red lo que es el wifi bluetooth, gps todo ese tipo de cosas restablecer bueno teclado acá en pantalla inicio y restablecer localización y privacidad si lo quieren hacer acá tocamos y acá el equipo nos dice quieren hacer algún tipo de respaldo si lo quieren hacer y yo acá le voy a la función de borrar ahora él me pide el código de pantalla cuál es el código de pantalla el que tengo acá entonces vamos a ver este para mí sería móvil para que se encuentra que sí funciona móvil 2023 yo lo digito y es el mismo que voy a digitar acá entonces acá móvil 2023 ahí lo digito y acá el equipo empieza a hacer su borrado automáticamente entonces me pide la contraseña de mi Apple ID bueno en este caso ya el equipo empiezo a hacer el borrado sin ningún tipo de problema bueno ya nuestro equipo hizo la primera parte que es el borrado viene la segunda parte que es la activación desde que se ha hecho la forma correcta vamos a acá buscar nuestro país y el idioma esperamos que el equipo lo haga recomendación adicional para esto por favor tienen que ser paso a paso para que no se pierdan y acá viene como con un inicio rápido o manual una de las funciones que no colocamos fue la sincar para que se den cuenta que el equipo obligatoriamente requiere una conexión a internet bueno ahí colocamos nuestra contraseña nuestra red wifi esperemos que la tome ahí ya la tomó esperamos que el equipo haga su autenticación y activación que es lo clásico en estos casos acá vamos a darle continuar acá configurar más tarde no usar opciones de código qué pena voy tan rápido pero si quieren pueden ir atrás y ya acá vamos a darle a la función de no usar código o sea voy a activar el equipo sin nada para que se encuentra que no es obligatorio una Apple ID para poderlo iniciar acá voy a la última opción de no transferir aplicaciones acá vale otra vez he olvidado acá agregar después la configuración no voy a agregar Apple ID para que se den cuenta que si se puede hacer iniciar el equipo sin nada acá vamos a darle aceptar términos y condiciones del contrato que no lo lee nadie y acá continuar 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 y ahora no continuar continuar Dios mío esto es largo continuar también y acá también yo voy a darle continuar porque no quiero configurar nada acá continuar Dios santo siempre largo listo ahí ya como se dan cuenta el equipo que ha configurado si pueden apreciar él está haciendo la instalación de las apps que vienen por defecto recuerden que muchas de esas apps se pueden eliminar manteniendo sostenido con el sistema del TRI-TAUCH se pueden quitar para que no pesen tanto más que me refiero para los equipos de 16 o 32 GB de resto pues ahí tiene su iPhone totalmente formateado listo para utilizar luego amigos esperamos que este video tutorial les haya gustado no se olviden dejar cualquier duda inquietud comentario en la descripción del video pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas inquietudes no se sientan más chao hasta un próximo video chao chao wow chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.